Señora, no se la lleva la empresa. ¿Ocho pesos? ¿De cien pesos me pagué? Este no te gusta, te acordás que ayer lo tiraste afuera. Ah, pero este también lo iban a sacar de las galletitas. Está bien que te indignes, porque este era el de la reforma tributaria. Este también lo iban a sacar. Este no iba a estar y sigue estando. Bueno, entonces, ahí va. Cuidado, Novaro. Chau. ¿Y por qué no iba a estar? Y sí, no iba a estar, pero está, Nico, ¿qué vamos a hacer? Impuesto a las ganancias. ¿Vos sabés que cada cosa que haces, respirás y pagás impuesto a las ganancias? Yo escucho a mucha gente que dice, no, a mí el sueldo no me alcanza, soy empleado en negro, entonces no pago impuesto a las ganancias. Hay dos cosas invariables en este país, Marce. Las prepagas van a aumentar y vas a pagar impuesto a las ganancias. Claro, porque ¿qué pasa? Yo te comprendo. Cuando vos escuchás impuesto a las ganancias, dices, a mí no me interesa, mi sueldo es muy bajo, estoy en negro, no pago impuesto a las ganancias. Fíjate, comprando un paquete de galletitas, estás pagando impuesto a las ganancias. Estás pagando impuesto a las ganancias. Claro, no hay ganancias, estoy comprando un paquete de galletitas. ¿Qué en peso del paquete de galletitas? ¿Cuánto vale un paquete de galletitas? Ahora vamos a mostrarte, yo sabía que me ibas a hacer la pregunta. Depende del paquete. En casa no compras vos, ¿no? 4,2% se lleva a ganancias. ¿A vos te parece que de 104 pesos se lo lleven impuesta a las ganancias? Estoy comprando una galletita. Ahora, a partir de esta sección, que sé cuánto cuesta, cada cosa que vea, voy a estar pensando. Hay que desglosar, hay que desglosar. Empezamos a tener empatía ahora. ¿El 54,8 del auto era? Sí. ¿Era de impuesto? Ahora sí, me como un paquete de galletitas arriba del auto del 54,8. Y todo así. Claro, porque se va sumando. Y tu vida, en realidad, significa luego que estás trabajando un montón de días solo para el Estado, ni siquiera para vos, ni siquiera para una empresa. Vamos con otro. Mirá, el impuesto al cheque, este te decíamos también. Este, que venía de una crisis, el que le iban a sacar, y que cada gobierno propuso que no tenía que estar más. Ese está siempre. Mirá cómo está. A la sombra. Nunca depositaste un cheque, pero fuiste a comprar un paquete de galletitas y estás pagando impuesto al cheque. ¿Por qué se paga impuesto al cheque? Yo nunca hice ningún cheque. Yo pagué siempre impuesto al cheque. Argentina es un país muy generoso, en donde se traslada... Pero explícame el impuesto al cheque. Porque dentro de la estructura de costos de una empresa, hay una parte que es impositiva, y que la empresa dice, yo no puedo bajar esto. Si yo estoy en blanco, y mis transacciones con proveedores las tengo que hacer vía depósito con cheque, ¿cómo no voy a pagar ese impuesto? Bueno, a ver, podés hacer algunas cosas por transferencias, pero las empresas en Argentina pagan, y te digo, a 60 días, con suerte. Siempre en cheque. Y que sea así, porque eso significa que va en blanco. Ahora, el problema es que cómo puede ser que para una transacción en blanco estemos pagando semejante al cuota. ¿Cómo se firma acá atrás el cheque, no? Si no lo querés ver tampoco, ¿no? Ahí está. Endosalo. Pero ese sí, Nico, ese te diría, está lejos de... No, no, por eso. Por favor. Ahí va a endosados los depósitos. ¿Por qué todas? Todas. Bueno, a ver, seguridad social, porque estamos... Dale un poco de crédito a la red. Sí, gracias. Esto es un trabajo, como siempre, colectivo. Estamos hablando de una empresa fabricante de galletitas, que en definitiva tiene a sus empleados en blanco. Así que está muy bien, las contribuciones patronales o la seguridad social tienen que estar muy bien. Este es la banco, este es la banco más que el cheque. Sí. Yo muchas veces digo... Pero otra vez, el señor que trabaja en la fábrica de galletitas que ya le sacan el esto de... Sí, la tampa. Después se come la galletita y se está... Y de alguna manera se está comiendo su bolsillo. Sí. Es... Pero a veces le regalan galletitas, en cuyo caso. Claro. O decís... Y si te aburras en una empresa galletitas, te regalan galletitas. Puede ser. Y este... Yo me abrazo a este porque esto es lo que digo... Se abraza. Sí, a este me abrazo. Se abraza un impuesto. Se abraza un impuesto. Se enamora un impuesto. Me abraza porque de verdad me da esta ternura. ¿A vos te parece? Porque claro, por eso es que después... Marcela Pagano, la mujer a la que le dan ternura los impuestos. Claro, esto me da ternura. Porque cuando decimos, ¿por qué Brasil? ¿Por qué Chile? ¿Tiene una economía tan distinta desde la composición impositiva? ¿Por qué la presión tributaria en Argentina es tan alta? Claro, si acá todo el mundo quiere recaudar, y no es solo el Estado Nacional, por supuesto, va incrementándose la cantidad de impuestos que pagamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no solo alcanza con pagarle al Estado Nacional y al Provincial, sino que los municipios siempre muerden, ¿viste? Hay... Y más si es un 1%. ¿1%? ¿A vos te parece? Es un montón. Del precio final, casi el 2% se lo lleva al municipio en el que ni siquiera vivís. En donde está radicada la empresa. Ah, donde está radicada la fábrica. Y bueno, pero con esto, el municipio, ¿qué le da a la fábrica? ¿Qué le da? ¿Seguridad? ¿Aspalto para poder transportarse? Pero eso no se paga ya con el ABL. El ABL de los vecinos, ¿no? Y también la fábrica que está radicada. La fábrica te paga ABL también. Pero, Nico, es así. Claro. Y te diría que si tenemos que pensar en los servicios de gas y de energía, que también pagan esto... Sí, sí. Eso le daba eterno a ese municipio. Claro, porque es como... ¿Vos jurás estar con ese impuesto municipal en las buenas y en las malas? Para siempre. Es como, claro. Para siempre. En la enfermedad. Magario, ¿no? Claro. ¿No? ¿Dijiste Magario? Y yo que se... Generoso, chicos, generoso este impuesto. ¿Dijiste Magario? ¿Va a dónde? ¿Acá? ¿Va a para allá? Dijo Magario. Nico, yo te aviso que se vuelve, ese nunca se va. Escuchame, mirá, te cuento un rato. ¿Te acordás que decías recién, vamos a mirar, como vimos con los autos, del paquete total cuánto se lo lleva el Estado? ¿Cuánto de verdad te lo comés vos? O sea, lo pagás, pero tiene un sentido. Si tuviéramos un paquete de 10 galletitas, un poquito más de 4, el 42% se lo lleva el Estado en impuestos, de lo que vos pagás. Este es un cálculo hecho por el IARAF, Nadine Argañaraz, tributarista de los más importantes que tiene este país. Y se empezó a analizar la estructura de costos. Fíjate qué disruptivo, porque lo que significa que vos pagues 4 de cada 10 galletitas, pero se las lleva el Estado, en realidad es que cuando querés achicar la estructura de costos, las empresas dicen, y fíjate, en realidad cuando vos pagás, ¿Ves a ser más finita, todo eso? Y claro, al aire. ¿Eso es verdad? Aire, sí, claro. En época de crisis empieza a haber aire entre galletitas, las galletitas son más finitas, más chiquititas. Fíjate, vos me decías, ¿cuánto cuesta un paquete de galletitas? Soy aproximadamente este pequeñito, que en realidad es escolar, 10 galletitas no es mucho, cuesta 40 pesos, ¿no? Estamos agarrando una galletita moderada. Y de impuestos, cuando vos pagás, 40 pesos, 16,80, la empresa no los ve. No. El fabricante, el que asume el riesgo de inversión, que tiene empleados en blanco, que si le va mal y no vende, en definitiva, es el que asume esa pérdida, no entiende nada porque el 40%, o 16 pesos con 80, casi 17, de los 40 que vos pagaste, se lo lleva el Estado por estar sentado, en definitiva. No hacer demasiado. Pero la apuesta, la inversión, la hace el fabricante. Es por eso que esta carga tributaria de alimentos es algo que muchas veces se está planteando y se plantea a rever. Porque te explica por qué vos vas a países del primer mundo y un paquete de galletitas, incluso cuando haces el tipo de cambio con un dólar altísimo y demás, sale mucho más barato. Por esto. Porque ya tenés una estructura de costos que no se puede modificar ni aunque la empresa quiere ir a pérdida, que es el costo de los impuestos. Está muy contento, Dorrego, con haber pescado tantos impuestos. Sí, lo puedo convertir después en la pesca, en las redes. Ahí lo tenés. ¿Cuánto cuesta cada cosa? O sea, hoy le tocó el turno al paquete de galletitas. Las galletitas. Esto está buenísimo. Gracias. 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 Gracias.